Y este domingo se celebran las elecciones al Parlamento de Galicia o en Galicia. En nuestro país hay 37.000 gallegos o descendientes habilitados a votar en forma directa. Pueden hacerlo hasta este jueves 15 en el Consulado de España. En nuestro país se vota concurriendo al Consulado General de España con el pasaporte o un documento español, aunque esté vencido. Han armado un dispositivo muy eficaz, de forma tal que es unos minutos nada más y ya ejercieron el derecho al voto. El jueves 15 en un horario de 10 a 17 horas, ininterrumpido, o sea que no hay motivos para no ejercer este derecho fundamental, que es la madre de otros derechos que los gallegos sabemos que tenemos, como son las becas BEME, los reencontros con la tierra, los viajes de los mayores, los viajes de los jóvenes, las ayudas individuales. Por encima de todo eso está el derecho al voto. Como decimos en Galicia, acudan a votar. En el mundo, en la diáspora, la Galicia exterior que le llamamos, está compuesta por 480.000 gallegos en 141 países. En Uruguay somos 37.000. Los 37.000 recibieron los sobres para poder votar por correo, pero ese plazo ya venció. Desde hoy hasta el día 15 concurran a votar al consulado general de España. Esta votación en este momento se cruza un poco con un tema político a nivel de España más general. Pero nosotros decimos, somos una autonomía, tenemos un gobierno propio, un gobierno estable. Bueno, votemos pensando en Galicia. Pensando en Galicia, pensando en esos derechos que Galicia pone a nuestra disposición. En esa oficina que se cuenta en Montevideo solamente y en Buenos Aires. Nosotros, una cosa que es muy importante, estamos dando también asesoramiento para obtener la nacionalidad. Una nacionalidad que se podrá obtener hasta el mes de octubre de 2024. Vengan a votar.